Instagram arroba karensabagoficial ¿Alguna vez imaginaste un vestido de novia con un mágico diseño en el que las mariposas son las protagonistas? Suena como de ensueño pero una bella mujer decidió que así sería su vestido de novia. En la actualidad, muchas mujeres han revolucionado el concepto de vestido de novia adaptándolo a su propio estilo. Esto es algo que da un toque mucho más especial a ese día, ya que este es uno de los artículos más importantes para la novia el cual debe cumplir las expectativas deseadas de la mujer que lo lleva. La blancura del vestido combinada con estas hermosas criaturas voladoras. Le dieron un toque mágico a la prenda el cual encantó a todos sus invitados, especialmente a las mujeres quienes quedaron sorprendidas por el novedoso toque que la novia decidió brindarle a su prenda. Elegante, delicada y hermosa, así lució Remi Ma el día de su boda quien demostró tener un auténtico e innovador estilo. Vestidos de novia Diseños de vestido de novia Diferentes vestido de novia Con mariposas, boda Remi Ma, bodas diferentes, vestidos de novia innovadores. Diferentes vestido de novia ¡Gracias!